Buenas noches, duerme bien Papi, ¿me cuentas un cuento? Ok ¡Wiii! Había una vez un osito y fin Y, y papi, ¿qué pasó con el osito? El osito estaba en su casa y tenía hambre, así que fue a comprar comida y fue muy feliz ¿Y por qué tenía hambre? Porque no había comido ¿Y por qué? Porque estaba trabajando ¿Para qué? Para tener dinero ¿Para qué? Para gastarlo ¿En qué? En comida ¿Y luego qué pasó? Pudo comer ¿Qué comió? Comida ¿Qué comida? Miel ¿Y por qué miel? ¡Porque es un puto oso y eso comen los osos! ¿Qué es un oso? ¡Waaaaaah!